Abraza la gracia de Dios. Bienvenidos a un momento de motivación. Mi nombre es Ilene Enríquez. Gracias por acompañarme. Siempre es un gusto de mucha alegría compartir con todos ustedes. Así que feliz de que escuchen este mensaje. Sea edificante para sus vidas. Todos los días al despertar, agradece a Dios por un nuevo comienzo. No sabemos, nadie sabe lo que nos espera al comenzar. Hay que ser positivo, pero podemos estar seguros de que Él está contigo, con nosotros, conmigo, en cada paso del camino. Es pacífico saber que tu mente y tu espíritu comienzan a renovarse cuando abrazas la gracia y el amor de Dios. Es un bálsamo fresco, haciendo que tu corazón sea pleno y completo. Su palabra de conocimiento y verdad te empoderará. Sepas que son amados de una manera muy especial y llamados a su reino. Eso es una gran bendición. Si no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, tómate un momento y recibelo. Recibirás el Espíritu Santo que te acompañará donde quiera que vayas. La vida tendrá un nuevo comienzo para ti. Todo se hará nuevo ya que todos sabemos que la vida nos es corta, pero puedes hacerla abundante de las promesas de Dios. En 2 de Corintios 13, versículo 14 de la Nueva Versión Internacional nos dice Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes, con todos nosotros. Dios te ama y acá en OVM Global Network compartimos el amor de Dios contigo. Te invito a que nos sigas a través de nuestra comunidad de las redes sociales. Te acompañamos en todo momento cuando te suscribes a nuestro canal de YouTube en OVMRadio. Ahora es un buen momento. A lo mejor estás tomando un cafecito o estás en alguna diligencia del día, pero donde hay mucho más de nuestra programación te acompañará. Hazle clic a la campanita para más notificaciones del segmento Un Momento de Motivación disponible para ti. Si necesitas que te apoyemos en oración, será de gran bendición para nuestras vidas. Escríbenos tu petición al siguiente correo electrónico. OVM PrayForMe a gmail.com Si lo dices muchas veces, enseguida te vas a recordar. Déjanos un mensaje para saber de dónde nos ves y escuchas. Me encantaría siempre honrarte porque para mí es importante saber quién eres y dónde te encuentras para que el próximo segmento puedas ver tu nombre y tus mensajes que tú nos envías. Muy agradecida con Dios y especialmente con ustedes por este momento que ustedes me permiten entrar en sus días, en su día, en su momento para poder compartir este mensaje. Nos vemos en la próxima edición de Un Momento de Motivación. Bye, bye. Un Momento de Motivación Un Momento de Motivación Gracias.